Así es, ya estoy con la oreja de Van Gogh. Oye, de verdad, ¿no sabes qué tipazos son? Además de talentosos, tipazos, ya nos tocó platicar un ratito ahorita. Mi querida Leire, cuéntanos un poquito qué nos van a interpretar esta mañana este nuevo disco, nuevo sencillo. Sí, venimos con El Planeta Imaginario, nuestro último disco, y venimos con el primer sencillo que se llama Verano. Oye, ¿verano en invierno? ¿Cómo? Ay, sí, ¿verano en otoño, invierno? Somos así de caprichosos. Nos gusta llevar el verano allá donde vamos. Eso, porque además el verano es alegría, el verano es frescura, ¿sí o no? Lo que pasa es que no hay que perderse tampoco en el verano, hay que tener cuidado porque en el verano nadie se compromete. ¡Ah! Qué temas difíciles y complicados. Fíjense que, de hecho, el disco, ahorita me ha platicado un poquito, Leire, los temas que trae muy interesantes, que tocan además cuestiones importantes de las que se hablan en toda la política y demás. De eso vamos a platicar más adelante. ¿Qué les parece? Si mejor los dejo para que nos interpreten este tema, que además ya está en los primeros lugares de popularidad. La verdad sí, felices del recibimiento que ha tenido la gente con esta canción y con el disco. Bueno, pues los dejo porque el escenario es suyo. Con ustedes la oreja de Van Gogh y verano. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!